De mañana Nos hacían las preguntas y que entiendo que a la gente también le interesaría saber o escuchar de nosotros Qué se ve en el camino de aprobarse uno u otro Porque eso está en manos de ellos, de este tribunal independientemente de lo que la gente opina o de lo que nosotros podamos decir acá Exacto ¿Qué pasará o qué pasaría con el PLD? Y quiero decir estas declaraciones que decía uno de los abogados defensores del PLD, Jorge Prat Eduardo Prat Él dice, oye lo que él alega, que el partido solo está defendiendo la constitucionalidad de esa prohibición El partido está defendiendo esa parte Y me preguntan, bueno, pero ¿cuándo ha habido tanto interés del PLD o de esta gente de gobierno De que haya una defensa real de la constitución? Ahora sí les interesa defenderla Claro, porque les afecta de manera directa Porque les afecta de manera directa Les afecta, porque les conviene defenderla Todo esto es hipocresía, si se quiere Entonces, en ese sentido, nosotros debemos preguntarnos De que a Leonel no les sea permitido ser candidato ¿Qué podría ser? Independiente Porque si el tribunal, aunque continúen las apelaciones y se agoten todos los procesos No, no, se conoce en única instancia en el Tribunal Constitucional Pero o sea que, ok, si el Tribunal Constitucional dice que no, no se puede someter a otra apelación Ahí se cae La constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional Perfecto Dijeron eso En caso de ella, ahí está la respuesta Si el tribunal dice que no, ahí quedó la candidatura de Leonel Fernández Se aplica para todos los órganos A nivel presidencial, perfecto Y por defecto sería para los demás candidatos La única opción que habría sería que le hiciera una invocación de violación a la convencionalidad Y fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Así que ha sido violentado su derecho Eso podría ser, vamos a tomar la llamadita Mira, hay una cosa, ok, hay una llamada Adelante, buenos días Buenos días Buenas, buenos días Se fue Se cayó Mira, quiero que te diga una cosa Siendo un poco abogado del diablo en este momento ¿Ustedes se imaginan lo que le pasaría a este país si el Tribunal Constitucional admite que este hombre tiene razón, Santo Hilario Sedano Y que hay que, todo candidato que perdió puede presentarse por otro partido ¿Ustedes se imaginan el mar de manos? Un caos Estoy siendo abogado del diablo Sí, sí, un caos Buenos días Qué bueno que ya vamos a entrar en razón No, no, yo no he entrado en razón Yo he estado en razón todo el tiempo Ah, bueno A lo buenas Yo estoy siendo abogado del diablo Y te voy a explicar qué es eso ahorita De mañana De mañana Chao Chao Chao